La ciudad de romance, amor y sueños. O eso dicen. También yo lo decía. Pero desde aquel día, el día del asesinato, siempre era... París, ciudad de romance, amor y sueños. O eso dicen. También yo lo decía. Pero desde aquel día, el día del asesinato, siempre he asociado a mi querida París con la muerte. La ciudad de romance, amor y sueños. La ciudad de romance, amor y sueños. La ciudad de romance, amor y sueños. Mientras tomaba un baño en casa, llamó mi herido. Hola, levanta el culo y ve al Palé Guayal. Ahora tienes una entrevista. Con Pierre Carzon. Sí, ese Pierre Carzon. Sin fotos, así que deja el equipo en casa. Ha pedido que seas tú. No sé por qué. Pero esto podría ser importante, así que si se te insinúa, no olvides sonreír, decir que sí y seguir tomando notas. Encantador y muy apropiado. Pierre Carzon era un rey de los medios. Un héroe nacional y uno de los adultos más infames de Europa. Con su mujer Imelda, estaban solo un paso por debajo de la realeza. Vaya rollo a los mimos. Pero tienes que hacerles caso para que se marchen. Ahí estaba yo, en el Palacio del Rey de los Medios y la Reina de Hielo. Al llamar al timbre, puse en marcha una cadena de contencimientos que iban a cambiar mi vida para siempre. Sí, ¿qué desea? Madame, soy Nico Collard. Vengo a ver a Monsieur Carzon. Suba, vivimos en el primer piso. Madame Carzon, es un placer conocerla. Sí, por supuesto. La Reina de Hielo hacía honor a su reputación. ¿Va a estar presente durante la entrevista? Mamoiselle, no estoy al tanto de los negocios de mi marido. Y tampoco me interesan. No tengo ninguna intención de quedarme a ver. ¿Cómo le lanza la caña a otra guapa periodista? ¿Guapa? Es muy amable, madame. Ah, la inteligente y muy hermosa Mademoiselle Collard. Es un placer conocerla por fin. Monsieur Carzon, me halaga. Oh, no me cabe duda. Llémeme, Pierre. Y no crea que mis halagos son falsos. Era amigo de su padre. Fue un gran hombre. ¿Mi padre? Nunca me lo dijo. Estábamos muy unidos. Su muerte fue una gran tragedia. Debería... Imelda, tu maldito gato, vuelve a estar en mi despacho. Otro jarón Ming, supongo. Discúlpeme un momento, querida. Los periodistas son cada vez más jóvenes. ¿No será que el resto del mundo envejece, madame? Eso no era un gato. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué acción? Está muerto. Debo llamar a la policía. Mejor quédese aquí. Había un hombre. El Mimo. Cue que él... Bueno, creo que el suicidio está descartado, ¿no? Con razón la llamaban la reina de hielo. Ocuparía el primer puesto en mi lista de sospechosos. Si no hubiese visto al atacante yo misma. Y si no hubiera topado ya con un par de asesinatos similares. Uno de los hombres más importantes de Europa. Asesinado. Y ahí estaba yo. Nico Collard. Sola en el escenario del crimen. ¿Debía esperar a la policía? ¿O iniciar mi propia investigación? La respuesta era obvia. ¿Debía esperar a la policía? Un busto de Pierre Carchon, humilde súbdito de Francia. La librería estaba llena de primeras ediciones poco conocidas. Los mimos y las pistolas no suelen ir juntos. Sin embargo, tenía la sospecha de que este no era un mimo normal. Ya había topado antes con este asesino. Incluso había escrito sobre él. Era el asesino del disfraz. O al menos, así era como yo lo llamaba. Era una de mis horquillas. Mi favorita, por cierto. Se me debía de haber caído cuando me derribaron. Le cerré los ojos. Era lo mínimo que podía hacer por él. Muchos son incapaces de examinar un cuerpo en busca de pistas. A mí no me importa hacerlo. Me recuerda a un antiguo novio. En su bolsillo, encontré un billete con el sello Bateau de la conciergerie. Al coger el billete, había contaminado las pruebas. Ya no había vuelta atrás. Carchon ha recibido un disparo. Le abrí los ojos de nuevo. Era mejor dejar el escenario del crimen tal y como lo había encontrado. Habían cortado un fragmento redondo de cristal de la ventana. Esto era obra de un profesional. Seguramente, el asesino había usado una escalerilla para alcanzar la ventana. Hacía un rato que había desaparecido. Supongo que había plegado la escalerilla y se la había guardado en el bolsillo. La policía aparecería en cualquier momento. En algún lugar había pistas que me ayudarían a resolver este crimen y necesitaba encontrarlas. Una mesa Luis XIV con un bordado antiguo. Imelda tenía buen gusto, pero cuando tu marido es rico, es fácil tener buen gusto. Suponía que aquella tela podía ser útil. El agujero era tan diminuto que ni siquiera me cabía la uña. Ajá, Nico, se te da muy bien. En vez de consolar a Imelda, estaba saqueando su piso. ¿Por qué? Porque aquí estaba ocurriendo algo raro y tenía que encontrar algunas respuestas antes de que llegara la policía. Además, había sido rosera conmigo, así que se lo merecía. Era un tubo de pintura acrílica de color ultramarino. Justo el color del que quería pintar mi cuarto de baño. Lo siento, tengo que... Jovencita, ¿qué está haciendo? Esta pintura es de mi color favorito. Por el amor de Dios, quédesela. Una ceremonia pagana. Original, sin duda. El tapiz debía de haber costado una fortuna. La puerta estaba cerrada. Una llave. Quisiera... Una llave moderna en una puerta antigua. No serviría. No podría abrir la puerta con la horquilla. Necesitaba la llave. Era un billete de barco con el sello, cuando era pequeña. Disculpe, madame. Dígame. Lamento mucho su pérdida, madame. No es cierto. Usted es periodista. Los periodistas no lamentan nada. No es cierto. Ya veremos. ¿Cómo conoció su marido a mi padre? No tengo ni idea. ¿No le conocía a usted? Se llamaba Thierry Collard. Pierre conocía a muchísimas personas que para mí eran desconocidas. En su mayoría, mujeres. ¿Sabe por qué quería verme a su marido? ¿Sabe qué quería contarme? No tengo ni idea. Sus asuntos solo le incumbían a él. ¿Nunca le contaba nada? No. Y, francamente, lo prefería así. ¿Por qué un mimo querría matar a su marido? Pierre tenía muchos enemigos. La mitad de los maridos de París, para empezar. Para usted, esto será una gran exclusiva. Supongo que ya está pensando en los titulares. Que sea periodista... No me venga con milongas. Todos ustedes están cortados por el mismo patrón. ¿Tiene algún sentido de la ética? Sí. Por eso me dedico a esto. Bobadas. Lo hace para ver su nombre publicado. Ojalá. Es mi editor quien firma los artículos. Yo solo hago el trabajo. Bueno. No me da ninguna lástima. La policía no tardará en llegar, madame. ¿Quiere que me ponga en contacto con alguien? ¿Familia? ¿Amigos? No. No tengo familia. Pierre y yo éramos... Realmente, él era todo lo que tenía. No gran cosa, ¿verdad? Yo era su diligente esposa. Nunca me contaba nada. Nunca me dejaba... Sé una cosa, madame. ¿Qué? Si desea descubrir que mató a su marido, deje que sea yo quien me encargue, no la policía. ¿Por qué? ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Su marido me invitó a venir hoy porque me necesitaba. Creo que sabía que alguien deseaba matarlo y que yo podría ayudarlo. Dudo que usted fuese la fuente de información que buscaba. Se equivoca. Yo ya estaba detrás de sus asesinos. Estoy segura. Por favor, se lo debe. No sé. Solo necesito unos minutos más antes de que llegue la policía. Realmente tiene sentido de la ética, ¿verdad? Confío en tan pocas personas. Y quizá Pierre realmente pensaba que usted podría ayudarlo. Pero, por supuesto, eso no le habría impedido seducirla. Tenga esto. Es la llave del salón. Está junto a la biblioteca, al final del vestíbulo. Era la habitación de Pierre. Raras veces he entrado en ella. No podía. Me daba demasiado miedo lo que podía encontrar. Gracias. Le prometo que no lo lamentará. No necesitaba llamar a nadie. Incluso el teléfono era una antigüedad. No confíes nunca en nadie que tenga un teléfono similar. Y Milda ahora parecía consternada y preocupada. De hecho, casi parecía humana. La puerta estaba cegada. Ahora estaba consiguiendo algo. No necesitaba encender la luz. Aún había luz suficiente. El cuadro retrataba a los cachón juntos, enamorados. Como decía el poeta, el pasado es un país diferente. O lo había leído en una galleta china de la fortuna. El cuadro estaba firmemente sujeto a la pared. Se oyó un chasquido muy suave. Detrás del cuadro había una caja fuerte. En la caja fuerte había algún tipo de artilugio. En su superficie había unos símbolos muy extraños, similares a los bloques de imprenta que hacía en clase de diseño. Si hay una cosa que he aprendido de los símbolos, es que siempre son importantes. Pero estos símbolos estaban arañados en la piedra y era imposible leerlos. Necesitaba descubrir la forma de imprimirlos. Al menos la piedra era redonda. ¿Qué podría usar a modo de tinta? ¿Y sobre qué podía imprimir? Por supuesto que estaba robando. Pero Imelda desconocía la existencia de aquel artilugio y ya no tenía que preocuparme por Garchon. El sofá era antiguo. Por un horrible momento, visualicé a Garchon desnudo, retorciéndose sobre él con una joven periodista. Tal y como esperaba, el escritorio era otra valiosa antigüedad. ¡Qué aburrimiento! Era evidente que el papel secante y la bandeja se habían colocado con una precisión matemática. El corazón me dio un vuelco. Era un elefante tallado, pero no un elefante tallado cualquiera. Lo había tallado mi padre. Estaba tan segura porque en mi piso tenía a su hermano gemelo. Lo había tallado en una caja. Así que Garchon conocía a mi padre. Realmente habían sido amigos. Decidí llevarme el elefante tallado. Era evidente que no tenía ningún valor para Imelda. No necesitaba una hoja de papel secante. No mientras estuviera en blanco. No quería usar la bandeja, pero sabía que tenía que hacerlo. La pintura solo habría empapado el papel secante, pero la idea era buena. Si aplicara la pintura directamente sobre el cil... vertí la pintura azul en la base de la bandeja. La había echado a perder. Era una chica muy mala, pero también muy lista. Hice que el artilugio rodárrabó la bandeja hasta que estuvo totalmente cubierto de pintura. Genial. El rodillo y la pintura funcionaron tal y como imaginaba. ¿Pero qué ponía? Era una especie de mensaje codificado. Ponía su júdice. Puede que no haya aprendido mucho como periodista, pero había un término que conocía bien. Significa que un caso legal está en manos del tribunal. Debajo había una secuencia de letras que no tenía sentido. De pronto advertí que existía una relación entre el billete de barco y el mensaje codificado. El billete de barco llevaba el siguiente sello. Bató de la conciergerí. Los antiguos tribunales se encontraban en la conciergerí de la isla de la Cité, a la orilla del río. Por lo tanto, era posible que su júdice tuviera un significado literal. Debajo de los tribunales, debajo de la conciergerí, tenía la certeza de que allí encontraría todo lo que necesitaba. Además, toda esta opulencia hacía que echara de menos la pobreza de mi vida. Era una gran historia y también un rompecabezas muy complejo en el que faltaban muchas piezas. Pero yo iba a resolverlo. Si tan solo lograra recordar el nombre de aquel premio que reciben los grandes periodistas, bueno, seguro que esta vez me lo darían a mí. no necesitaban sin despedirme de Imelda. ¿Ha encontrado algo útil? ¿Esta escultura sabe algo de ella? Era de Pierre. ¿Qué tiene que ver una estatua con...? Por favor, necesito saberlo. Se la regaló un amigo. Tenía algo que ver con África. ¿Nunca le contó nada más? No. Creo que era muy importante para él. Siempre la tenía expuesta. ¿Por qué quiere saberlo? La talló mi padre. Oh, entiendo. No lo sabía. Imelda, haré todo lo que pueda por encontrar al asesino. Gracias, querida. Y si la policía pregunta... No se preocupe. Usted nunca ha estado aquí. Su judicia era la clave. Tenía que encontrar el modo de acceder a la parte inferior de la consigliaría. Decidí dirigirme de inmediato al muelle de la isla de la cité. Si existía alguna forma de acceder a la parte inferior de la consigliaría, tenía que ser desde ahí. Carjón no parecía ser una... Sin duda iba allí porque se traía algo entre manos. Algo que había acabado matándolo. la abeja estaba fija en su posición. La abeja no se movía. La cruz me resultaba familiar. La había visto en alguna parte. Estaba bordada en la tela que había cogido en el piso de los carjón. Sabía que iba por buen camino. Intenté empujar la abeja pero no se movió. Dos extraños cantados impedían que los... La abeja no se movió. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Perfecto. Nada como un buen colegio de monjas para convertirse en una experta en forzar cerraduras. Para hacer una habitación llena de trastos, el sistema de cierre era muy sofisticado. Este lugar me parecía muy sospechoso. ¡Ups! Un viejo casquillo. ¿Qué estarías haciendo ahí? El estuche de bronce era liso y totalmente redondo. A los lados estaban talladas las palabras, siniestra y diestra. Una buena chica del colegio de monjas sabe decir en latín izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Pero qué significaban aquí? No ocurrió nada. No ocurrió nada. Misterio resuelto. El cilindro de piedra de gargón encajó en el hueco, con un chasquido satisfactorio. Tras hacer rodar el cilindro cubierto de pintura, apareció un mensaje secreto impreso. Ponía su júdice y debajo aparecía una secuencia de letras. S-D-S-S-D-S-S. Tras hacer rodar el cilindro cubierto de pintura, apareció un mensaje secreto impreso. Ponía su júdice y debajo aparecía un mensaje secreto impreso. Un alegre chasquido míntico. Otro chasquido. Otro paso más. Me encanta el chasquido de los cegojos a la pesea. ¡Oh, Dios mío! La losa descendió con una fuerza terrible. Al levantar la cruz, se había cerrado la puerta de acceso. Pero también se había abierto una especie de panel de piedra. ¡Qué ingenioso! Era el bonito elefante que había traído. El panel no se movería. Esto no sujetaría la cruz en lo alto, pero iba por el buen camino. Necesitaba algo más resistente. ¡Qué ingenioso! Me someto a la ley o a la muerte. Supongo que esta gente no creía la libertad, la igualdad ni la fraternidad. Sí, lo admito. Era la empollona de la clase. Pero también me pintaba los labios y las monjas nunca se dieron cuenta. Si movía el esquife, solo conseguiría destrozarlo más. Me había cargado el esquife, pero cuando lo encontré ya estaba bastante destrozado. No me apetecía levantar de nuevo la abeja y arriesgarme a quedar atrapada en ese lugar. No me apetecía levantar de nuevo la abeja. No me apetecía levantar de nuevo la abeja. Tuquila Muisca, no ocurrió nada malo. Y eso era bueno. Siempre he estado muy unida a mis dedos. Sin duda, esta ranura tenía algún uso concreto. Pero, ¿cuál? Lástima. El casquillo era demasiado ancho. Tuquila Muisca, y eso era bueno. Sin duda, una muesca redonda tallada en la piedra. Era imposible que... Cogí el cilindro de piedra. Cogí el cilindro de piedra. El cilindro de piedra. Cogí el cilindro de piedra. La losa de piedra había aplastado un extremo del casquillo. Cogí el cilindro de piedra. Cogí el cilindro de piedra. Cogí el cilindro de piedra. El artilugio encajó la perforación en el agujero. Tras las viejas paredes, oí cómo cobraba vida algún tipo de mecanismo, pero lo que fuera que activara, ahora estaba atascado. El hueco era tan estrecho que no se me ocurría para qué podía servir. Necesitaba algo lo bastante fino para forzar la puerta. Para abrir la puerta necesitaría algo más. Retiré el casquillo. La cruz no descendió. Había algún mecanismo que la sujetaba en lo alto. Otra habitación secreta. Alguien tenía algo que ocultar. ¿Pero qué estaba buscando? ¡Guau! En la penumbra, pude ver que me encontraba en un salón de estado. ¿Pero qué propósito tenía? ¿Y qué tenía que ver con cargón? Sorprendente. Todavía funcionaba. La habitación se iluminó como el día. Una puerta como esa siempre tiene algo importante detrás. Tenía que descubrir el modo de abrirla. Esto no iba a ayudar. La dama de la justicia observaba desde una puerta de piedra cerrada y llena de cerrojos. En este viejo escritorio no encontraría nada. Nadie lo había usado en años. En el interior del cajón encontré una nota escrita en algún tipo de código. La ausencia de polvo indicaba que alguien había trabajado recientemente en este escritorio. ¡Dios mío! La página impresa contenía información personal sobre mí. Desde mi comida favorita hasta mi contorno de cintura. No se equivocaban en lo del chocolate. Pero vamos, yo uso la talla 38. Incluso había una fotografía que alguien me había hecho con un teleobjetivo. Cargón no podía haber hecho esas fotos. Esto era algo grande y organizado. Yo formaba parte de la trama. Y habían matado a varias personas. Los sedimentos que había al fondo de la jara no se habían secado. Ni habían emoecido. No llevaban ahí más de un día. Era el artículo que había escrito sobre el asesino del disfraz. Mis sospechas eran ciertas. Cargón lo había recortado. Dos empresarios habían sido asesinados. Uno en Italia y el otro en Japón. En ambos casos, el asesino había ido disfrazado. Primero de pingüino y después de muñeco de nieve. Pero esa no era la única relación que había entre ambos crímenes. Para los medios, ambas víctimas habían sido famosos vinitores. Pero yo había demostrado justo lo contrario. ¿Qué relación había entre Cargón y ellas? ¿Qué relación había entre Cargón y ellas? ¿Qué relación había entre Cargón y ellas? Una puerta como esa siempre tiene algo importante detrás. Tenía que descubrir el modo de abrir. Una puerta. La dama de la justicia observaba desde una puerta de pierda cerrada y llena de cerrojos. La dama de la justicia observaba desde una puerta de pierda cerrada y llena de cerrojos. La dama de la justicia observaba desde una puerta de pierda cerrojos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, es el dinero. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué le puedo decir? En la superficie? No, no. ¿Qué? Pensé que su interés... la detención... la tarjeta... la tarjeta... la tarjeta... no... la tarjeta... no... la tarjeta... 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 ¿Has visto a Rosso? ¿Está aquí? Está dentro... intentando interrogar a un testigo... con sus poderes psíquicos. ¿Qué? Ese tipo está chalado. Sí. ¿Quién era el hombre... con el que tenías que encontrarte? Su nombre era Plantar. Yo no lo conocía... pero él me llamó ayer por la noche. Dijo que tenía una historia que me interesaría. Me pidió que nos encontráramos en el café. Supongo que nunca sabré qué me quería contar. A no ser que tengas el don de Rosso para la interrogación psíquica. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ese payaso? ¿Por qué quieres involucrarte? Porque casi me mata, ¿no es razón suficiente? Supongo que sí. Escucha, te daré mi número de teléfono. Tú me ayudas con mi historia... y yo te cuento lo que sé. Y ahora mismo vamos a dejar bien clara una cosa. Estos son sólo negocios. Ok. Trato hecho. Tengo que revelar estas fotos. Avientor, Monsieur. De acuerdo. Ya nos veremos. Sargento Mowe. Ah, Monsieur Estoba. No sepa. Es correcto. ¿Se acuerda de mí? La retención de datos es parte de mi deber como rendarme. Así se lucha contra el delito, por medio de la atención a los detalles, no de la intuición. Sí, claro. ¿Qué está haciendo Rosso con esa chica? Le está dando un repaso rápido, como decís los americanos. Una vez que le mete el diente a un caso, nada puede lograr que lo suelte. Yo fui una de las últimas personas en ver viva a la víctima, Sargento. ¿Eso le preocupa? Sí, me preocupa. Me siento como si tuviera un deber con él, encontrar a su asesino. Mejor que deje eso a las autoridades, Monsieur. ¿Habló con usted? ¿Le dijo algo? No, sólo sonrió y movió la cabeza. No deje que le preocupe, Monsieur. Vaya a casa e intente olvidarlo. Conozco la identidad del hombre muerto. Su nombre era Plantard. ¿Ah, sí? ¿Lo conocía? No, pero... Muy pronto sabremos sobre él todo lo que haya que saber. Estoy intentando ayudar. Lo mejor que puede hacer para ayudar es irse a casa, Monsieur. Mire, Sargento, el inspector me ha dado su tarjeta. Sí, Monsieur. Quiere que le avise si tiene alguna información con respecto a este caso. Me encantaría hablar con él, pero no quiero que me aplique sus rarezas psíquicas. Ah, no, Monsieur. Está confundiendo la ciencia de la parapsicología con la brujeguía. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros no hacemos sacrificios. He encontrado esto en la calle, Sargento. Eso, Monsieur, es un periódico, ¿no? Hay una nota escrita en él. Salaeddin 1345. ¡Ajá! Eso le ha dejado patidifuso, ¿no? Yo nunca me he quedado patidifuso, como usted dice. Jamás en mi vida, Monsieur. Este es el nombre utilizado por el asesino, ¿no? ¿Salaeddin el payaso? No creo. Ya nos veremos luego, Sargento. Oye, ¿tú? Pensé que te habían arrestado. No, era un error. Cuando sacó esa pistola, pensé que era el final. Esas armas automáticas disparan en serio, ¿sabes? Se confundió. Pensaba que era un terrorista. ¿Tú? ¿Un terrorista? Me imagino que solo estaba haciendo su trabajo. ¿Has visto a un viejo con un maletín? Uy, viejo memo estúpido. ¿Sabes lo que me dijo? El trabajo me fascina, va y me dice. Podría mirar todo el día. Kelbit. Te podría ver arrancando la cabeza. ¿Has visto pasar un payaso por aquí? ¿Un payaso? ¿Como los del circo? Sí, con maquillaje y una nariz roja grande. ¡Jo! Estos tipos son graciosos, ¿verdad? A mí no me hacen gracia. Me encanta el circo, sobre todo los caballos. No has contestado a mi pregunta. ¿Has visto un payaso? ¿Tú crees que tengo tiempo de fijarme en todo el mundo que pasa? Algunos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. ¿Reconociste al viejo? No. ¿Debería haberle reconocido? ¿Era famoso? No, pero me imagino que ahora lo es. Se llamaba Plantard. ¿Se llamaba? ¿Entonces está muerto? Sí. ¡Qué pena! Me arrepiento de haberle llamado lo que le llamé. Ojalá pudiera dar machatas al reloj. Ojalá hubiera sido más tolerante. El arrepentimiento y el remordimiento son emociones extrañas. Sacan a relucir lo peor de la gente. Mira, ya sé que estás ocupado, pero seguro que te habrías fijado en un payaso. Ya te lo he dicho antes, no he visto nada. Llevaba pantalones anchos de muchos colores y maquillaje. Vaya payaso si no los llevaba. ¿Quieres leer mi periódico? No tengo tiempo para leer eso. ¿No ves que estoy ocupado? Podías leerlo en la hora de la comida. Solo tengo 10 minutos. Y si mi jefe se saliera con la suya, no tendría ni eso. Me pondría un suegro y así no tendría que pagar para comer. Venga, coja el periódico y deja de quejarte. ¡Buah! ¡Venga esto! ¡Malditos liberales! ¡Chah! ¡Salvar a los delfines! ¡Cogerlos y comerlos es lo que yo digo! ¡Todo ese jaleo por unos peces! ¡Ahora esto está mejor! ¡Vaya tamaño! ¡Como corchos de botellas de champón! ¿No? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Salá, Edín! ¡Corre en el Prix del Arc de Tronf! ¿Es una carrera de caballos? ¿Un caballo? ¡Una leyenda! ¡Urcéfalo vuelto a nacer, mon ami! ¡Esa yegua es como un rayo! ¡Anda hazme un favor! Cuídame el agujero. Me voy a apostar dinero en esa yegua. ¿Qué pasa con tu caja de herramientas? ¡Que la den! ¡Sírvete tú mismo! Encontré en la caja una herramienta en forma de T. No sabía que era, pero parecía útil. Dígame, Nicole Collard. Hola, soy George. Oh, hola. Bueno, no he tenido mucha suerte. ¿Has encontrado algo? No. Mira, ahora mismo estoy muy ocupada. Llámame si tienes noticias nuevas, ¿vale? Ah, imagino que sí. Adieu, monsieur. Hasta luego. En la verja enorme había una puerta de acceso más pequeña. La puerta estaba totalmente cerrada. En la verja enorme. Pensé en... Examiné... El sargento era un hombre escuálido, cincuentón y que parecía un pollo estreñido. El payaso había huido por este callejón, pero no había ni rastro de él Me intrigaba Nico y lo que pudiera contarme sobre la explosión No había nada de interés Ya había tenido de sobra con meter la nariz en cubos de basura franceses La tapa era demasiado pesada y difícil de levantar con las manos desnudas Olía como si alguien hubiera echado un camión entero de pescado en un vestuario una calurosa tarde de verano Levanté la tapa y se desveló lo que olía como si fuera la entrada de una alcantarilla Cuando recogí la bola de plástico me di cuenta que era para ponérsela Era la nariz roja del payaso Cogí el pañuelo empapado Estaba frío y grasiento Como de sobras del desayuno Agarré parte del metal e intenté sacarlo de su anclaje ¡Ey! ¡Hola! ¡Quédate donde estás! ¡Tú! ¡Tú! ¡Rata de alcantarilla! Sabía que volverías Y ahora te he pillado ¿De qué estás hablando? ¡Eso está prohibido! ¡Sal de ahí inmediatamente! Eso es lo que estoy intentando hacer ¡Dame la mano! ¡No me pillarás con trucos como ese! Mantente a distancia, monsieur Ok, ok ¿Y ahora qué estás buscando? Estaba buscando a un payaso ¡Ridículo! ¿Realmente esperas que me crea eso? Puso una bomba en el café y lo hizo explotar ¿Qué? ¿El café? ¿Explotado? ¡Oh, mon dieu! ¡Eso es terrible! ¿Y dices que la persona responsable Iba vestida de payaso? ¡Exacto! Voló el café Escapó hacia la alcantarilla Se cambió de ropa Y vino hacia aquí ¡Mont dieu! Entonces el hombre que yo perseguí ¿Crees que ese hombre y el payaso son... La misma persona? Bueno, sí Se me había pasado por la cabeza Eso todavía no explica Qué hacías tú dentro de la alcantarilla Por lo que sé Estás aliado con él Ah, no Yo soy un simple turista La mayoría de los turistas se conforman con la Torre Eiffel, el Louvre o Pirel Nunca me había dado cuenta de que mis tuberías de desagüe constituían una atracción turística Cuéntame algo del hombre que cogiste ¿Qué más hay que contar? Era el típico criminal, igual que tú ¿Conoces a la camarera del café? No está herida, ¿verdad? No, está bien Gracias al cielo Una pobre chica como ella no está a salvo con tipos como tú rondando por la calle Es que no lo entiendes Yo no soy un gánster Soy un turista americano Bah, eso es lo que tú dices ¿El tipo que viste llevaba una cartera? No me fijé Entonces, ¿te vas a ir? ¿O tengo que llamar a la policía? ¿O tengo que llamar a la policía? ¿Reconoces este tejido? No voy a decirte nada ¿Qué te dice este trapo? Nada, monsieur Es asqueroso ¿Qué demonios te ha impulsado a enseñármelo? Alguien ha vaciado sus narices ahí ¿Te dice algo el nombre de Plantard? No, nada ¿Quién es? El hombre que murió en el café Voy a encontrar al responsable Lo encontraré aunque eso signifique que tenga que buscarlo en las alcantarillas de todas las ciudades de Europa ¡Bravo! ¿Necesitarás botas apropiadas? No llegarás muy lejos con ese estúpido calzado deportivo ¡Echale un vistazo a esta nariz falsa! No la he visto jamás en mi vida ¿Reconoces este tejido? No voy a decirte nada Esto es lo que utilicé para abrir la tapa del agujero Justo como pensaba No viniste a estas alcantarillas para nada bueno, ¿verdad? Un resbalón y habría estado hasta el cuello Quizás te gustaría echarle un vistazo a mi tarjeta ¿Qué es esto, inspector Agustín Rosso? ¿Qué pone ahí? ¿División de homicidios? Homicidios, la tinta se ha corrido Entonces tú no eres un turista Ok, no lo soy Te he mentido y lo siento No te disculpes, monsieur ¿Sabes? Tenía la impresión de que había en ti algo diferente Es tu postura, tu pose Oh, sí No hay forma de confundir el porte de un hombre disciplinado Debería haberlo sabido Yo también estuve en el ejército, ¿sabes? Cuando tenía tu edad Estaba jugándome la vida en el desierto en África ¿Cómo puedo ayudarle, inspector? Cuéntame algo del hombre que cogiste Era un miserable, monsieur Me agarró el brazo con una llave Y de repente puso su cara junto a la mía Me agarró férreamente Pero no sabía contra quién se estaba enfrentando Oh, no Cometió un grave error al meterse con una de las hienas del desierto Sí, sí, me hago la idea ¿Conoces a la camarera del café? No sospecharás de ella, ¿no? Limítate a contestar mi pregunta, por favor Sí, la conozco Bastante bien, podríamos decir Vino a trabajar al café Hace seis o siete meses Me paso toda la semana esperando el alivio que me da cuando me viene a ver ¿De verdad? Así que la echarías de menos si faltase, ¿no? ¡Me huí! ¿A quién más iba yo a encontrar que me cortara las uñas de los pies? ¿Te dice algo el nombre de Plantard? No, no me dice nada ¿El tipo que viste llevaba una cartera? Pues sí, la llevaba Abrazada entre sus brazos como si fuera un bebé Eso pertenecía a su víctima ¿Qué crees que tenía dentro? ¿Drogas? ¿Joyas robadas? No lo sé Pero el asesino pensó que era más valioso que la vida de un hombre Nada es más valioso que eso, monsieur ¿Significa algo para ti este trozo de tejido? Es de la misma tela que la chaqueta que encontré Reconocería ese dibujo en cualquier sitio Veamos Sobre la chaqueta que encontraste ¿La tienes aquí? No, monsieur Una de las mangas estaba totalmente descosida Así que la he llevado a arreglar Una pena Porque por lo demás era una buena muestra de confección de alta calidad Tenía el nombre del sastre dentro En la etiqueta ¿Dónde has llevado la chaqueta? Se la di a una costurera itinerante rumana Qué buena suerte la mía ¿Había algo en los bolsillos de la chaqueta? Ni un perique ¿Sabes lo que creo? No me lo digas Se quitó el traje de payaso Y astutamente se disfrazó de persona normal Me parece que estoy delante de un genio ¿Qué nombre ponía en la etiqueta? Era un nombre extranjero Todrick, creo ¿Te quedaste con la dirección? No había ninguna, monsieur Solo un número de teléfono Bueno, supongo que no puedes acordarte de un número de teléfono que solo has visto una vez 74-9808-59 ¿Estás bromeando? ¿Es eso un número de teléfono? Sí, sí que lo es Un pequeño truco con números que aprendí en el desierto Me enseñó la técnica Un curandero tuaguer Es increíble ¿Tiene bien para el carrero del supervejador? ¿Me van a dar una recompensa? La honestidad, monsieur Tiene su propia recompensa Entonces me alejo de no tener que confiar en la honestidad para pagar las facturas Me tengo que ir Gracias por tu ayuda Los ciudadanos de París dormirán un poco mejor esta noche ¿Premend? Solo estaba cumpliendo con mi deber, monsieur Buena suerte, inspector Espero que cases pronto al asesino Así que el payaso había huido por la alcantarilla Había llegado al patio Y después había escapado por esta calle No era demasiado, pero había descubierto más cosas que la policía Dígame, Nicole Collard Hola, soy George Ah, oui Dijiste que te llamarás y podía ayudar ¿Tienes alguna noticia para mí? Y que lo digas Conocí a un testigo que me habló del payaso Y sé dónde compra el asesino los trajes ¿De verdad? Eh, estoy muy impresionada ¿Lo estás? Bueno, no fue fácil Oye, ¿por qué no te pasas por mi casa esta tarde? Estupendo ¿Dónde vives? Rí, ya rí Tres, seis, uno Vale, iré para allá Me había acostumbrado a trabajar sola Pero debo reconocer que me gustaba que George estuviera también en el caso Sin embargo, había ciertas cosas que debía hacer sola Y rápido Necesitaba respuestas a ciertas preguntas ¿Quién era el asesino del disfraz? ¿Y por qué había matado a Garchón? ¿Por qué había querido Garchón que lo entrevistara? ¿De qué conocí a mi padre? ¿Y por qué estaba tan asustado mi editor? Ahí fuera se estaba librando una especie de guerra secreta ¿Pero quién luchaba en cada bando? Sabía que no conseguiría respuestas y permanecía sentada en mi escritorio Era una fotografía de mi padre La primera que había hecho en mi vida Con la primera cámara que me había regalado No tiene mensajes No, I'm not giving up Mi padre me había regalado aquella caja No, I'm not giving up El elefante de la tapa era idéntico a la Garchón No, I'm not giving up I'm so union Mi primer gocito de peluche. Nunca ha existido un novio tan leal como él. Mademoiselle Collard. Hola. No me diga que voy a conocer a un tipo alto y oscuro. No, no lo creo. ¿Por qué lo dice? Simples conjeturas. Por cierto, su prígima es muy guapa. ¿Qué? Su prígima, la de Marsella. ¿Cómo ha podido olvidarse de ella tan pronto? Si estuvo ayer mismo en su piso. ¿En serio? Una joven encantadora. ¿En serio? ¿Y dice que estuvo en casa? En tu rey ya sola, por supuesto. ¿Tenía la llave? De pronto todo tenía sentido. Me habían llenado el piso de micrófonos ocultos. Por eso, Plantar había sabido lo de mi artículo. ¿Por qué lo sabía? Porque el único primo que tengo es un chico muy dulce llamado Jean-Marc que tiene una pastelería en Le Touquet. Eran personas decididas. Y eso significaba que también eran muy peligrosas. Supongo que había olvidado cuál era mi piso. Oh, señorita Collard. Usted sí que sabe leer la mente. Eso fue exactamente lo que dijo. Sin duda. Bueno, será mejor que vaya a ver qué ha hecho mi dulce prima allá arriba. Au revoir, mademoiselle. ¿Dónde había escondido mi nueva y simpática prima su micrófono? Tendría que buscar por todas partes. Tendría que buscar por todas partes. Mi primer gozo intacto. Era una fotógrafa. No había... No tiene... El teléfono era un lugar obvio donde buscar un micrófono, pero este auricular no se había abierto en años. Además, podían haberse limitado a intervenir en la limpieza. No había micrófono, solo un tuboso de chica y de hacía veinte años. Tendría que buscar por todas partes. Tendría que buscar por todas partes. Mi padre había... Pero el pequeño disco metálico insertado debajo era un nuevo añadido. La caja era una de las pocas cosas que me había dejado mi padre. El elefante en la tapa era idéntico al de gargón, pero el pequeño disco metálico insertado... Era el bonito elefante que... No me hacía falta que te... No me das miedo. Es paz de... ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Llega tarde. Ya se han llevado el cuerpo. Estoy haciendo el seguimiento de la historia. Dígame, ¿conoce al obrero al que vi cavando el agujero? No me hable de Flovash. Bah. Vale. Acaba de ganar una fortuna en las apuestas y no me ha dado ni un céntimo. Bueno, es su dinero. Cuando estaba sin Blanca, bien que me pedía préstamos. Los hermanos deben ayudarse, Zodí a decirme. Pero ahora que está fogado, ha cambiado de canción. Está haciendo un gran trabajo. Por supuesto que sí. Debería escribir sobre mí y no sobre el idiota ese al que se han cargado. Los héroes que recomponen los pedazos cuando ocurre un desastre. Exacto. Bueno, si me dedica su mejor sonrisa, puede que ponga su foto en el artículo. Oh, vale. Deme un minuto para arreglarme el pelo. Hola. ¿Sí? ¿La policía ha terminado ya de examinar la escena del crimen? ¿A usted qué le parece? Me han ordenado entablar todas las ventanas y eso es lo que estoy haciendo. Necesito hacer más fotos. Por supuesto. Será un placer. Deme un segundo. La policía había levantado el cadáver. Pero todo lo demás parecía estar como antes. ¡Maldita cosa! ¡Maldita cosa! Al reventar el panel, había salido a la luz un agujero. Desde este ángulo veía que había algo incrustado en el agujero, detrás de las tuberías. Detrás de la mesa había algo incrustado en el agujero. Algunas tuberías rotas. ¡Voilá! La policía y los forenses habían pasado por alto una prueba esencial. Una especie de funda. La funda mostraba la cruz de la organización de Garchon. Iba por buen camino. En la funda aparecía la cruz de la organización de Garchon. Dentro de la funda había dos objetos. Un extraño artilugio metálico y una carta escrita en algún tipo de código. El artilugio era una espada dispuesta sobre una balanza. Había una imagen de la dama de la justicia en el panel atascado de la sala que había debajo de la conciergería. Otro mensaje codificado, con el mismo sistema de encriptación. Así que plantar estaba asociado con Garchon. Utiliza la forma de la corte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo estaría vendiendo flores para sobrevivir? Nunca te has preguntado por qué has sido bendecida con este don. Bien, imagino que es un poco como la televisión vía satélite. Algunos de nosotros hemos nacido con un receptor de parabólica incorporado. Y parece que yo soy una de las afortunadas. ¿Conoces a una joven llamada Nicole Collard? Sí, la conozco. Vive en el piso arriba del mío, en el bloque de apartamentos al otro lado de la calle. La puerta no está cerrada con llave. Aunque necesitará empujarla con suavidad. Se engancha, B, por la humedad. El casero dijo que la arreglaría antes de que el invierno llegara. Ha estado diciendo eso durante tres años. ¿Cuánto tiempo lleva Mamoiselle Collard viviendo aquí? Unos meses. Se va a llevar una gran sorpresa cuando llegue el frío. Corriente que entra por las ventanas. Calefacción insuficiente. Una lucha a intentar mantener el piso caliente. El único motivo por el que estoy ahí es porque el alquiler es barato. Su joven dama se merece algo mejor. Creí que Mamoiselle Collard era una fotógrafa famosa. No tan famosa como ella pretende, aunque se vista con copas caras. Oh, la he escuchado llorar hasta caer dormida por las noches. Es terrible. Ahora, no le vaya a contar lo que le he dicho. Es muy orgullosa. Demasiado orgullosa si quieres saber mi opinión. Realmente puedes predecir el futuro. Solo el tiempo lo dirá, monsieur. Lo más raro es que yo no puedo ver mi futuro. Con otras personas no tengo problemas. Pero cuando intento ver lo que me puede suceder a mí, nada. Eso debe ser inquietante. Un poco. Imagino que es una especie de mecanismo natural de seguridad. O eso es que no tengo futuro. ¿Has visto a alguien vigilar el apartamento de Mamoiselle Collard? Sí, lo he hecho. Un hombre extraño, alto y delgado como el palo de una escoba. Tenía la cara tapada, pero vi sus ojos mirar de manera diabólica. ¿Cómo iba vestido? Con un abrigo largo marrón y con su hombre. ¿Como Humphrey Bogart? Sí, pero no tenía el carisma de Bogart. Además, este tipo parecía tener necesidad de ir al lavabo. Apuesto a que nunca hubiera visto a Bogart agarrándose los glúteos de esa manera. ¿Puede decirme algo más sobre la señora Collard? No, monsieur. Hasta luego. Muy bien, monsieur. Hasta luego. Era la puerta del apartamento de Nico. Recordando el consejo de la vendedora de flores, empujé la puerta suavemente por encima de la cerradura. Hola. Bonjour. Me alegro de que haya podido venir, monsieur. Por favor, llámame George. Bien. Yo soy Nicole. Siéntate, George. Eh, bien. ¿Qué has estado haciendo? He estado explorando las alcantarillas cerca del café. Ya me parecía que olía mal. El payaso utilizó la alcantarilla para escapar y para cambiarse de ropa. Me imagino que tenía prisa. Se dejó la chaqueta. ¿Y? Tengo el número de teléfono de su sastre. Has tenido más suerte que yo. Suerte dice. Suerte. Trabajo duro, diría yo. ¿Qué pasó? Mi editor me dijo que me olvidara de la historia. ¿Puedes creerlo? Pero tú no vas a hacer eso. Oh, no. Voy a descubrir qué hay detrás de esos asesinatos. No tiene sentido. Casi parece algún tipo de conspiración. Los policías de tres países diferentes han estado muy callados sobre los asesinatos. La prensa no encuentra conexión. Les echan la culpa a extremismos minoritarios militares, religiosos o políticos. Eso incluye a casi todo el mundo. Encontré esta nariz falsa en las alcantarillas. Eh, ¿qué tiene dentro? El contenido de la nariz de alguien. No seas gracioso, George. Dice Larisse du Monde, Masque et Costume. Es una tienda de disfraces cerca de la Gare Saint-Lazare. Lo comprobaré. Quizás el dueño recuerde quién alquiló el disfraz de payaso. Encontré este tejido en las alcantarillas. ¡Uf, es asqueroso, George! Creo que tiene maquillaje, como el que utilizan los actores o los payasos. Sigue siendo asqueroso. ¡Desacte de él! Encontré un trozo de tejido cerca del café. Cuando se lo mostré al concierge, lo reconoció nada más verlo. Es muy peculiar, de acuerdo. Espera a ver esto. He revelado la película que hice en el café. Aquí, George. Es una ampliación que hice. Mira lo que lleva a ese hombre. Pantalones de cuadros. El mismo tejido que encontré en las alcantarillas. ¡Exacto! No debería ser difícil encontrar a este tipo. No. Fíjate en su mejilla de recha. Una cicatriz en forma de herradura. O de media luna. ¿Cómo es que has ampliado esta foto mía? Porque vi al hombre detrás tuyo, por supuesto. Esta es la herramienta que utilicé para introducirme en las alcantarillas. Fascinante, George. No estás interesada, ¿verdad? Claro que sí. Creo que has sido muy valiente metiéndote en esas alcantarillas. Sí. Bueno, estaba un poco asustado, pero... Bueno, había que hacer el trabajo. Cuéntame más acerca de ti. Ah, no hay mucho que contar. Bueno, ¿cómo te metiste en la fotografía? Supongo que se lo debo a mi padre. Me compró mi primera cámara. Yo tenía ocho años y mis padres se acababan de separar. ¿Vivías con tu padre? Sí. Mi madre se fue con su nuevo novio. No me importó. Mi padre era todo lo que necesitaba. Cuatro años después murió en un accidente de avión. Ah, lo siento. No pasa nada. No me importa hablar de él. Era más como un hermano mayor, realmente. Siempre bromeando y riendo. Papá siempre quiso que yo estudiara bellas artes. Por eso fui a la universidad. ¿Estudiaste fotografía en la universidad? No. No podía costearme el material. Nos cobraban todo lo que usábamos. Pintura, lienzos, papel... La mayor parte del año acabé haciendo minimalismo. Era más barato. Solía ir a cazar al parque en busca de pelo de ardillas. La única temporada que no estuve hambrienta fue cuando hice impresión. Me comía las patatas. Me estás tomando el pelo, ¿no? ¡Oh, no! Cuéntame más acerca de las anteriores víctimas del payaso. El primero fue Arno Vilota, el varón farmacéutico millonario. Hizo dinero con anfetaminas en el boom de las dietas y el adelgazamiento de la posguerra. Imagínatelo. Millones de amas de casa literalmente espídicas por librarse de sus traseros. El único testigo del caso fue su ama de llaves filipina. Ella jura que fue conducido a su muerte por un muñeco de nieve. ¿Y qué hay de la segunda víctima del payaso? Llamada el controvertido político verde japonés. Heredó la fortuna del consorcio electroquímico de su padre. ¿Cómo había muerto? A manos, debería decir zapatillas, de un pingüino emperador gigante. Un muñeco de nieve, un pingüino y ahora un payaso. Había estado a punto de añadir mimo a la lista, pero me había detenido. No deseaba hablarle a George de la relación que hubo entre mi padre y Carlson. La verdad, odio admitirlo, pero esto da miedo. Yo te diré una cosa. No pienso aceptar ninguna invitación para fiestas de disfraces. No te culpo por tener miedo. También yo lo tengo. Pero esta historia puede ser mi única oportunidad de dar un gran salto. O de morir prematuramente. Tengo que irme. Ok, nos veremos. ¡Oh, hola! Bonjour, monsieur. ¿Cómo está su novia? No es mi novia. Aún no, quizás. Pero puedo ver vuestros caminos uniéndose en el futuro. Lo dudo. ¿Reconoces al hombre de la fotografía? ¡Oh, vaya tipazo! Es un asesino. Ya lo veo. Sus ojos lo dicen todo. Hasta luego. Muy bien, monsieur. Hasta luego. Perdón. Perdón. Monsieur, entre, por favor, bienvenido. Olvídese de la vida mundana, porque dentro de estas cuatro paredes reina la fantasía. No quiero un disfraz. ¿Nunca se disfrazó cuando era pequeño? No, que yo recuerde. ¡Increíble! Y ahora, no me diga que nunca se probó la ropa interior de su hermana mayor. No tengo hermanas, y tendría un aspecto ridículo con un sujetador. Simplemente necesito cierta información. Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Le dice algo este trapo sucio? Déjeme olerlo. Perseimer número siete, pastel blanco. Maquillaje de teatro, ¿verdad? Oui, monsieur. La creme de la creme del muestrario de Tespis. ¿Han vendido alguno recientemente? Sí, dos botes. ¿Quiere que le devuelva esta nariz roja? No, si ha sido usada. Gracias. ¿Reconoce a este hombre? Ah, oui. Estuvo aquí esta mañana. Ese es el hombre al que le vendí el maquillaje. Me acuerdo de la cicatriz de la cara. Eligió dos disfraces, Bozo el payaso y Saimus el duende. ¿Un duende? Muy elegante. Se da verde con un remate de tafetán. Me dijo que se llamaba Monsieur Khan. ¿Le dice algo esta herramienta? Nada, Monsieur. ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Plantard? No recuerdo a nadie llamado así. Gracias por su ayuda, colega. Ha sido un placer, Monsieur. Permítame que estreche su mano. Mmm, bueno, vale. ¿Qué intenta hacer? ¿Matarme? ¿No le ha hecho gracia? La terapia electroconvulsiva nunca me ha parecido graciosa. Eh, bien. Es para usted un regalo. Necesito tener licencia. Non, pero yo le aconsejaría, Monsieur... ¿Qué? ...que se acuerde de apagarlo antes de visitar el servicio. Era el zumbador de la compañía Shake & Shock de Utah que me había dado el hombre de la tienda de disfraces. La nariz estaba hueca. En el interior estaban impresas las palabras La Gisette Monde. Pagui. Era una nariz de plástico roja. Parte del disfraz de un payaso. La Gisette Monde Hola, ¿quién es? Hola, me llamo George Stobard. No me conoce. Correcto, señor Stobard. No le conozco. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy intentando localizar a uno de sus clientes. ¿Podría pasarme por ahí para hablar con usted? No. No, eso no es posible. Bien, olvídelo. Escuche, todo lo que necesito es un nombre. ¿De qué está usted hablando? ¿Para quién trabaja usted? Pienso que debería decir que estoy obrando por el interés de la verdad y de la justicia. Ah, gracias a Dios. Pensé que era policía. Señor Todrick, hay vidas inocentes en peligro. Vidas que usted puede salvar. ¿Hace recolectas de beneficencia? ¿Es eso? No, no. Todo lo que necesito de usted es información. Continúe, le escucho. ¿Qué sabe del payaso que puso la bomba en el café de la Chandelverte? No sé de lo que me está hablando. Es listo, Todrick. Pero creo que usted sabe más de lo que dice. No sé quién es usted. Pero de lo que estoy seguro es que usted no sabe de lo que habla. Ah, esto es ridículo. Deje de jugar al ratón y al gato conmigo, Todrick. Le digo que no sé nada de ningún payaso. ¿Conoce a alguien llamado Plantard? No, nunca he oído hablar de él. ¿Quiere que le diga lo que le pasó a Plantard? ¿Cómo fue asesinado a sangre fría? Ya se lo he dicho. Nunca he oído hablar de Plantard. Me imagino que Plantard es un hombre muy familiar, ¿no cree? En su pequeño apartamento, Madame Plantard está haciendo la cena. Escuchando el sonido familiar de su marido abriendo la puerta. El pequeñín esperando a que su papá vuelva de trabajar. Deseoso de mostrarle las buenas notas que ha conseguido hoy en el colegio. Solo que esta noche, Monsieur Plantard no va a ir a su casa. Se olvidó del perro. ¿Eh? ¿El fiel perrito esperando oír la voz de su amo? Quizás no tengan un perro. ¿Usted qué cree? No conozco a Plantard. Nunca oí hablar de Plantard. Nada de esto tiene que ver conmigo. El hombre que busco se llama Khan. Le compró un traje. ¿Recuerda? El señor Khan. Sí, le recuerdo. Sí, le llevé el traje al hotel. El hotel Ubu. Pero no recuerdo el número de su habitación. Estaba en el piso de arriba. La segunda habitación en el lado derecho del pasillo. Gracias, Todrick. Es todo lo que quería saber. Ya te tengo ahora, señor payaso. El tipo parecía un pies planos amistoso. El tipo parecía una comadreja. Perdona. ¿Sí? Por casualidad, ¿conoces a un tipo llamado Khan? Ese no es nadie que yo conozca. ¿Conoces a un tipo llamado Plantard? No, no lo conozco. Tú te lo pierdes. Si te das prisa, lo pillarás en el depósito. ¿Has visto a un hombre vestido de payaso? No, no lo he visto. No me digas que me lo he perdido. Oh, qué pena. Me encantan los payasos. ¿Y a ti? He visto la televisión a mediodía, que era más divertida. Me encanta cuando pegan al tonto. Ya me imagino. Pasteles, la manguera por dentro de los pantalones y entonces, ¡zas! Un porrazo en la jeta. ¿Reconoces esta tela? Piensa con cuidado, entonces... Oh, oh. Te voy a tener que meter prisa. Oh. Se acabó el tiempo, así que te lo diré. Es un trapo usado, impregnado en una generosa cantidad de bestseimer número 12. Si tú lo dices... ¿Reconoces al tipo de esta fotografía? ¿Tiene truco la pregunta? No, simplemente te he preguntado si lo reconocías. Ok, entonces no, no lo reconozco. ¿Has visto esta nariz de payaso alguna vez? No. Estréchame la mano. Nah. Ah, ratas. Te veré más tarde. No, si me ves primero. Perdón. ¿Sí? ¿Conoces a un hombre llamado Khan? No, no lo conozco. Es muy importante que le vea y... Ya te lo he dicho, no lo conozco. ¿Reconoces a este tipo de la fotografía? No. Nunca lo he visto. ¿Qué significa este trapo? ¿Hablas en serio? Oh, sí. Échale un buen vistazo a la pasta con la que está impregnado. Estás enfermo. Muy enfermo. Busco un payaso. ¿Intentas hacerte el gracioso? No. Realmente busco a un payaso. Aquí el único payaso que hay eres tú. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Plantard? No. Ese nombre no me dice nada. ¿Has visto alguna vez esta nariz de payaso? No. ¿Me estrecharías la mano? ¿Bromeas? ¿Quién sabe dónde ha estado? La mujer era obviamente inglesa. Todas las cualidades de Budisea, Elizabeth I y Margaret Thatcher concentradas en una sola persona. No era una visión agradable. Hola, mam. Muy buenas. ¿Puedo ayudarte en algo? Estoy buscando a un hombre. Me decepcionas, querido. En un momento de estupidez pensé... Pero no importa. ¿No me vas a decir tu nombre? George. George Stobart, mam. ¡Qué dulce! Una vez tuve un mozo de cuadra llamado George. Yo soy Lady Piermon. La reacción habitual es arrodillarse y tartamudear. Pero no es obligatorio. ¿Una Lady auténtica? ¿Eres una aristócrata de las que juran ante Dios? Eso no lo sé. Pocos antepasados míos fueron honrados. Incluso menos ante Dios. Puedo rastrear mi familia hasta los normandos. Pero no dejes que eso te intimide, George. Aparte de ese impresionante pedigrí, no soy más que de carne y hueso. La sangre puede ser azul. Pero la carne es el filete rollizo de la vieja Inglaterra. Por así decirlo. Pareces distraído, George. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Sabes que hay un gángster ahí delante? ¿Qué te hace pensar que es un gángster? El traje italiano y el bulto en el bolsillo. Conozco a un montón de hombres con trajes italianos y bultos en los bolsillos. Y eso no los convierte en gángster. ¿Estás en París para descansar? No, querido. Estoy de vacaciones. Necesitaba irme después del funeral de Algy. No me he dado cuenta de que estabas de luto por la muerte de un ser querido. No estoy de luto. Era mi marido. Siento mucho lo de la muerte de tu marido. No lo sentiría si lo hubieras conocido, querido. Me dio la oportunidad de tomarme unas bien merecidas vacaciones. Daphne sugirió un cambio de aires. París, dijo. Un romance salvaje es justo lo que necesitas para olvidarte de la investigación judicial. Bueno, lo más cerca que he estado de un romance fue el cortejo de un chef breton borracho. Debo decir que su Coco Bean me defraudó. Nada de lo que yo me esperaba. Estaba pensando en acortar mis vacaciones, recoger mis bolsas y dirigirme a Gemmer Henstie. Eso pensaba hasta la noche pasada. ¿Qué pasó la noche pasada? Me alcanzó Mr. Stobar. La flecha de Cupido se ha hundido en mi trasero. Sería difícil fallar. Tal y como siempre me había imaginado que debería ser. La intimidad de las velas, música romántica retintineando en la sala. Y entonces, la mirada de un extraño. Esos ojos profundos, esa delicadeza. Esos pantalones ajustados. Era el hombre que he estado esperando toda mi vida. Me alegró de que por fin apareciera, después de todos esos años. Pero al final no fue. Solo estaba jugando con mi cariño. Y si le pongo las manos encima, es hombre muerto. ¿Quién es el hombre que te engañó? Se llama Merlin. Estoy buscando a un asesino. Dios mío. Eres un detective privado. Eso es correcto, ma'am. ¿Qué palabra usáis vosotros los americanos? Lo tengo en la punta de la lengua. Creo que estás pensando en un sabueso. Exactamente. ¿Has conocido a un hombre que dice llamarse Khan? Solo me suena a una persona de nombre Khan. ¿Gengis Khan, el legendario cacique bárbaro mongol? No, querido. Kevin. ¿Kevin Khan? Nunca lo he oído. Me sorprendería mucho que lo hubieras oído, querido. Es un farmacéutico de Hemel Hensit. Organiza colectas de fondos para los rotarios. Un nombre encantador. ¿Tiene una cicatriz en la mejilla? Realmente no lo puedo saber, cariño. ¿Reconoces al hombre de la fotografía? Dios mío. Es él. Es Merlin. Ella representaba todo lo que me gusta de los ingleses. La dama estaba totalmente desquiciada. ¿Merlin? ¿Te refieres al mago del rey Arturo? Cielos, no. Monsieur Merlin es otro huésped. Es el hombre sobre el que te he hablado. Es el hombre que me desdeñó. El hombre que conoces como Merlin es un fraude. ¿Qué quieres decir, cielo? Es un asesino. También utiliza el nombre de Khan. ¿Me dejas conmocionada, Mr. Stoppard? Tiemblo. Le tomé por un caballero. Un hombre de honor. ¿Sabes? Me encantaría ayudarte a echarle el guante. ¿Cuándo has visto a Merlin por última vez? No hace más de una hora. Bajó las escaleras y estuvo hablando con el pájaro ese de empleado. Algo cambió de manos. No pude ver qué era exactamente. ¿Un maletín? No. Más pequeño que eso. Un fajo de papeles, quizás. El empleado lo puso en la caja fuerte y Merlin salió. ¿Estás segura de que viste a Merlin poner documentos en la caja fuerte? Sí, querido. Perfectamente. Me pregunto qué serían. Obviamente algo de gran importancia. Sí. Desde luego me gustaría ponerle la mano encima a lo que sea. Apuesto a que tiene algo que ver con la cartera de plantar. ¿Ha vuelto Merlin al hotel? No. ¿Vas a registrar su habitación? Lo haría si pudiera entrar. ¿Sabes qué es esto? A bote pronto diría que era la nariz de un payaso. Exacto. Fue utilizada como disfraz por un vil asesino. Ah, ¿Mr. Merlin por casualidad? Ese es. ¿Te dice algo este tejido? No soy una flor delicada, pero esa cosa me da náuseas. Perdón, ¿no ha visto su fotografía en las noticias? ¿Es usted el premio Nobel de un país impronunciable de la Europa del Este? Sí, soy el mismo en persona. No quiero alarmarle, pero ¿ha recibido amenazas de muerte? Ya sabe, llamadas de teléfono misteriosas, cartas hechas con letras recortadas de periódicos... No sé de qué me está hablando. ¿Ha visto a un payaso? ¿Qué ha dicho? El payaso, un tipo con unos pantalones graciosos, ¿lo ha visto? Mis pantalones son ingleses, Marks and Spencers. Son agradables y confortables, con mucha sujeción. Me alegro mucho. ¿Sabe? Es bueno saber que ustedes, los premio Nobel, también son humanos. En mi país la gente hace esto con cuerdas y hueveras de cartón. ¿Para los pantalones? Para todo. La opresión es la madre de la ingenuidad. ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No conozco a nadie en París. Ah, bueno, este tipo está muerto, de todas formas. ¿Por qué me hace preguntas sobre gente muerta? He visto lo suficiente de la muerte como para que me dure toda la vida. Yo... seguro que sí. ¿Reconoce a este hombre? Utiliza el nombre de Khan. Sí, conozco a este hombre. ¿Por qué lleva su fotografía? Soy un detective privado. ¿Qué interés tiene usted en Khan? Es un enemigo de mi gente. ¿Sabe que es un asesino? Por supuesto, entre otras cosas. ¿Me ayuda a investigar a Khan? Eso no es posible. Tengo instrucciones de observar. No puedo comprometer mi posición como huésped de honor del gobierno de este país. ¿Qué le sugiere esta nariz de payaso? En mi país no hay sitio para los payasos. Me alegra saberlo. En la última limpieza cultural fueron tratados de forma severa. ¿Y qué pasó con los mimos? ¿También tienen? Todos fuera. Las calles están limpias de mimos. Suena a gloria. ¿Le dice algo este tejido untado de pringue? No, nada. Gracias por su ayuda. Adiós. La puerta estaba cerrada con llave. Si la descripción del sastre era correcta, esta era la habitación del asesino. El letrero de la puerta ponía 22. La puerta estaba cerrada con llave. No había nadie inscrito bajo el nombre de Khan. Pero el nombre de la habitación 20 era Merlin. Quiero alguna información. ¿Quién es usted? ¿La policía? Estoy realizando una investigación privada. Ah, ya sé lo que quiere decir. Es uno de los inconvenientes del negocio de hostelería. Cuando la gente reserva habitación en un hotel, dejan la moral en casa. ¿No? Me gustaría retirar una cosa de la caja fuerte. Ah, oui, monsieur. ¿Me enseñe algún tipo de identificación? ¿Como qué? El permiso de conducir, quizás. No conduzco. ¿Su pasaporte? No lo llevo encima. ¿Le podría enseñar la cicatriz de la operación? Lo siento, monsieur. Tengo que ver algún tipo de identificación. No puede haber una identificación más personal que mi cicatriz. Lo siento. Debo insistir en una identificación más tradicional. Ratas. ¿Reconoce al hombre de la fotografía? Sí, monsieur. Ese hombre es uno de nuestros huéspedes. ¿Qué nombre? Eso no se lo puedo decir. Es Merlin, ¿no? Alias Khan, el payaso. Ya se lo he dicho. No se lo puedo decir. ¿Hay un huésped llamado Khan? No, monsieur. Quizás podría comprobar el registro. Ya lo he hecho. Alor, ¿sabe que le estoy diciendo la verdad? Que San Armand me fulmine cimiento. El hombre que dice llamarse Khan tiene una cicatriz en la mejilla derecha. ¿Para mí? Yo le he dicho que no conozco a ningún hombre llamado Khan. Quizás no, pero observé un cambio en su expresión cuando mencioné la cicatriz. ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No, monsieur. Busco a un hombre vestido de payaso. Este es un hotel muy respetable, monsieur. No tenemos payasos aquí. Si usted lo dice. ¿Reconoce esta nariz roja? No, monsieur. ¡Excusez-moi, monsieur! ¿Qué? Estaba intentando robar la llave, ¿no? ¡Non! Había una llave y una etiqueta de plástico colgando de un gancho de bronce. Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? ¿Te he enseñado esta fotografía? Sí, querido. ¿Se te ocurre algún uso para esta herramienta, ma'am? Se me ocurre alguien en quien podría usarla. Buenas, ma'am. Hola, George. No podía decidirme a utilizar el zumbador con esta amable. ¿Te he enseñado? Sí. Hola, de nuevo. Esta es una fotografía de Khan, ¿no? Ese es solo uno de los nombres por los que es conocido. ¿Tiene alguna idea sobre para qué puede servir esta herramienta? No se me ocurre. ¿Serviría de algo si le dijera que sirve para levantar tapas de alcantarilla? La tecnología como esta me maravilla. Gracias por su... Adiós. ¿Y ahora qué? Sobre la llave... ¿Cuíme, sí? ¿De qué habitación es? Número 21. ¿Hay alguien en esa habitación? No. Los huéspedes se fueron esta mañana. Me gustaría alojarme en la habitación 21. Eso no es posible. ¿Cómo? Dijo que estaba libre. Está reservada para otro huésped. Ratas. No, monsieur. Duque. Creo que Khan, el hombre de la cicatriz, también es conocido como Merlin, el hombre que ha cogido la habitación 22. ¿Y qué? ¿Qué quiere? Acceso a su habitación. ¿Tiene una orden, monsieur? ¿Eh? ¿Una licencia de investigador privado? Bueno, no exactamente, pero puedo explicarlo todo. Lo siento, pero sin credenciales no le puedo ayudar. Insisto en que me dé la llave de la habitación de Merlin. No puedo hacer eso, monsieur. Este tipo, Merlin, es una amenaza. Si usted lo dice, monsieur. No solo es un peligro para la sociedad, sino para los otros huéspedes. Ha jugado con el afecto de Lady Piermont. Ciel, no hay límite a la profundidad de su depravación. Precisamente. Ya ha matado una vez o dos, quizás incluso tres veces. Con su ayuda, yo podría detenerlo. Pero, ¿y qué pasa si descubre que le he ayudado? No, no puedo hacerlo. Ey, estrecheme la mano. Dejo que no, monsieur. Todavía me duele la descarga que me produjo uno de los huéspedes. Ocultaba un aparato eléctrico en la palma de la mano. Las bromas así son pueriles. ¿No cree? Oh, sí, claro. ¿Qué le parece este tejido? ¿Quiere que me deshaga de él, monsieur? Eh, no. Podría ser útil. Me estoy aferrando a ello. Como desee. Quizás quiera una bolsa de plástico para guardar todo. No, está bien así. ¿Qué opina de esta herramienta? Asombroso, monsieur. Apuesto a que la maneja como un profesional. Hola, de nuevo. Esta es una fotografía de... Ese es solo uno de los... Puedo estrecharle... Yo no estrecho la mano de perros imperialistas. Eso es un verdadero problema de comportamiento. Gracias por su ayuda. Adiós. Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? ¿Te importaría distraer al empleado mientras cojo prestada una llave? ¿Me estás pidiendo que te ayude a realizar una acción delictiva? Oh, no. Es la llave de una habitación vacía. ¿Y por qué? Me pregunto. ¿Quieres tener acceso a una habitación vacía? ¿Quieres ocuparla ilegalmente? No, ma'am. ¿Palabra de scout? Yo no he estado en los Boy Scout, ma'am. Deberías haber estado. ¿En qué estarían pensando tus padres? Es una bonita forma de que un muchacho se ponga en forma. Bueno, dime. ¿Por qué quieres entrar en esa habitación? Es la habitación contigua a la que el asesino está utilizando. Ah, ¿así que piensas espiar a Merlin? Tenía la esperanza de que hubiera una puerta interior. Bueno, ¿cómo negarme? No creo que mis encantos femeninos sean de utilidad en este caso. Pero una buena dosis de arrogancia inglesa nos podría dar resultado. Eh, oye, la callo. Oui, madame. Escucha con atención. Hablas inglés, ¿no? Por supuesto, madame. Bien. Quiero depositar algunas joyas en la caja fuerte. Comprendo. ¿Estás seguro? Por supuesto, madame. Te lo paso, querido. El letrero de la puerta ponía 22. La puerta estaba cerrada. Era un llavero con una llave grande de bronce y una etiqueta del hotel Ubu. No era la llave de... Quizás no era la habitación correcta, pero era la llave correcta. El armario estaba vacío, pero olía a cebolla. No es broma, de verdad que olía. No había nada en el armario salvo un ligero olor de fondo a alcanfor. No había nada en el armario salvo un ligero olor. La cama estaba recién hecha y las sábanas blancas y crujientes no me dieron ninguna información sobre los hábitos del asesino. Era la vieja cartera de cuero que había visto que llevaba plantar justo antes de que muriera. Registré el interior de la cartera, pero como había supuesto, estaba vacía. El asesino había sido demasiado listo como para dejar pruebas incriminatorias al lado de su cama. El asesino había sido demasiado listo como para dejar pruebas incriminatorias al lado de su cama. El armario era una pieza de mobiliario impresionante. Era Khan. Tenía esa clase de sensación en el estómago que, en condiciones normales, me habría hecho ir rápidamente al baño. Cuando Khan abrió el armario, pensé que había llegado mi hora. Pero cogió tan rápido los pantalones que ni siquiera me vio. No suelo espiar a los hombres mientras se cambian. Pero este tipo era un asesino y no quería sorpresas. Se dejó sus pantalones de cuadros encima de la cama. Vi la vuelta a los pantalones. Tuve aquella sensación que solo se siente cuando rebuscas en un pantalón todavía caliente. Encontré una caja de cerillas corriente. No había cerillas ni pistas. Pero cuando tiré del bolsillo, apareció un hilo muy largo. Un hilo con una etiqueta metálica en el extremo. No encontré nada. Tiré de la etiqueta metálica y el hilo salió de los pantalones. Fue como tirar de la cuerda de un paracaídas. Volví a dar la vuelta. No había nada en el bolsillo. El bolsillo estaba vacío. La caja de cerillas tenía un dibujo con una mezcla de colores y las palabras Club Alamut. No. No. La caja de cerillas. No había nada en el bolsillo. Volví a dar la... No encontré nada en el bolsillo. El bolsillo estaba... Buenas, mam. Hola, George. ¿En qué puedo ayudar? Encontré esta caja de cerillas en la habitación de Merlin. Proviene del Club Alamut. Podría ser útil averiguar si ese club está en París, George. Esta es la llave de la habitación 21. Es la habitación contigua la de ese malvado Merlin, ¿no? Sí, y está libre. ¿De verdad? ¡Qué adecuado! Quizás fuese mi imaginación, pero esta situación me produjo una sensación incómoda. Ah, sí. ¿Y ahora qué, monsieur? ¿Le dice algo esta caja de cerillas? No, monsieur. ¿Reconoce esta llave? Eso es propiedad... Correcto. Puedo preguntar, ¿cómo ha ido a parar desde su rancho a su bolsillo? Me creería si dijera que lo puso ahí un poltergeist. No, monsieur. Hay un exorcista que revisa regularmente el hotel. Si tuviéramos un espectro, el padre Fecón lo habría echado. Supongo que quiere que le devuelva la llave. No especialmente. La habitación está vacía. Puesto que está decidido a seguir la investigación, no voy a detenerlo. El asesino había sido demasiado listo como para dejar... El bolsillo estaba vacío. No encontré nada en el bolsillo. Volví a dar la vuelta... El bolsillo estaba vacío. No había nada. Me pregunté... Rebusqué con cautela en el bolsillo y encontré un pase. Ponía Thomas Merlin, Gruber Electronics Corporation. Era la tarjeta que había encontrado en la habitación del hotel. Ponía Thomas Merlin, Gruber Electronics Corporation. ¿Y ahora qué, monsieur? ¿Le dice algo este pase? Eso es propiedad de monsieur Merlin. Exacto. Quiero ver lo que ha dejado en la caja fuerte. Imposible. No puedo traicionar su confianza independientemente de lo que diga que ha hecho. Está cometiendo un grave error. Quizás. Creo que podré soportarlo. ¿Un asesino? ¿Está seguro? Positivamente. Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Encontré este pase en la habitación de Merlin. Así que... Ese decepcionante hombrecillo se hace pasar por electricista, ¿no? Ajá. El tipejo tiene probablemente un millón de caras. Le enseñé este pase al empleado con la esperanza de que me diera los papeles de Merlin. Pero no se lo quiso tragar. Está demasiado asustado. Yo le daré algo para que se asuste. Sígueme, George. ¿Has puesto un paquete de Merlin en la caja fuerte del hotel? Lo hice, madame. ¿Y aquí mi amigo no te ha enseñado la identificación de Merlin? Sí que lo hizo, pero... ¿Qué problema hay? Él no es Merlin. Un detalle puramente académico. Dale el paquete. Pero... ¿Eso va contra la ley? Casualmente yo soy un juez de paz. Hombre estúpido. Yo soy la ley. Si intenta algo, dispara a George. Será un placer, Lady Piermont. Un momento, por favor. ¿Sabes? No me había divertido tanto desde Greenhan Common. No sé qué habría hecho sin ti, Lady Piermont. Voilà, messieurs. Les manuscrits de Monsieur Merlin. Gracias. Qué satisfacción. Una alianza angloamericana que ha salido bien. El empleado me había dado una hoja de pergamino enrollada con firmeza. Decidí no desenrollarlo hasta que estuviera de vuelta en la seguridad del apartamento de Nico. No podía abandonar el hotel con el manuscrito. Probablemente era lo que aquellos secuaces esperaban. No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... Los guijarros del callejón parecían muy distantes y muy duros. Ya sabía que esa no era forma de tratar un manuscrito antiguo. Sin embargo, no podía permitir que cayera en manos de los idiotas que esperaban ahí fuera. ¡Suscríbete al canal! Un minuto, monsieur. ¿Qué problemas tienes? Ningún problema, psico-operas. ¿Qué quieres? Es solo una comprobación de rutina, nada de qué preocuparse. Ah, bueno, de acuerdo. Regístralo, Flap. Desde luego. ¡Ey, suéltalo! ¡Déjame, orangután! Nada, Guido. Filch. Nuestras disculpas, monsieur. ¿Qué? Debería dar parte a las autoridades. Por aquí, nosotros somos la autoridad. ¿Quieres que le rompa los brazos? No. Deja que se vaya, Flap. Si lo que Flap y Guido buscaban era el manuscrito, iban a llevarse una desilusión. Estaba deseando volver al apartamento de Nico y estudiarlo. ¿Qué? Hola, ¿qué tal estás? Oh, hola. Pasa, George. ¿Qué vas a hacer para ayudar a localizar al payaso asesino? Investigar, George. ¿Sí? ¿Tienes una copia del anuario de los payasos? Tengo un teléfono y muchos contactos. Ah, bien. ¿Has encontrado algo de utilidad? Todavía no. Estoy utilizando la primera y más útil de mis armas. ¿Y qué es? Paciencia. He oído hablar de eso. ¿No es un sustituto de la toma de decisiones? ¿Tienes novio? Ya no. Hubo alguien. Un chico del último curso, pero no salió bien. Tampoco mi diploma. Lo siento. Yo no. Cuéntame más acerca de tu familia. Cuando era pequeña, solía pasar el invierno con mis abuelos. Eran las mejores épocas. Caliente y segura en su pequeña casa de campo. Mi abuelo liaba pitillos mientras mi abuela hacía chocolate caliente y bizcochos. Un día dejó de liar tabaco. Puso la tapa de su bote de tabaco y me cogió en brazos. Yo me reía y me agitaba, pero él me hizo guardar silencio. Mientras su barbilla sin afeitar me picaba en la oreja, me contó su secreto. ¿Qué dijo? Dijo, yo no fumo, pero a ella le gusta pensar que lo hago. ¡Qué hombre más raro! No llames raro a mi abuelo. Era el mejor tipo del mundo. Ojalá estuviera ahora en aquella casa, en vez de en este apartamento murriento o en esta ciudad ruidosa. Encontré esta caja de cerillas en la habitación del Hotel del Asesino. Es del Club Alamut. Nunca lo he oído. ¿Tiene algo escrito dentro? No. ¿Qué esperabas? Si esto fuera una película, habría una pista, un nombre o una dirección. No sirve de nada. ¿No hay ni cerillas? Ah, bueno. La conservaré de recuerdo. Encontré esto en la habitación del asesino. ¿Qué es? ¿Una tarjeta de crédito? Y de Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation. Nunca he oído su nombre, ni el de la compañía. No te vas a creer lo que he encontrado. No será otro trozo del disfraz de payaso, ¿no? Es un manuscrito medieval. Khan lo dejó en la caja fuerte de Lubu. Es increíble. ¿Es esto lo que le cogió a plantar? Podría ser. Lo que significa que es lo suficientemente valioso como para matar por él. Mira esto. Dos hombres en el mismo caballo. Sí, quizá no podían permitirse un caballo cada uno. ¿Y qué pasa? ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Su emblema oficial era una imagen de dos caballeros compartiendo un caballo. Signifique lo que signifique este manuscrito, está relacionado con los templarios. ¿Cómo sabes tú sobre los caballeros? Supe de ellos escribiendo un artículo sobre las cruzadas. Un hombre llamado Hughes de Payén llegó un día a la corte del rey de Jerusalén. Se ofreció proteger a los peregrinos cristianos de las fuerzas musulmanas desplazadas. El rey podía garantizar a los cristianos un tránsito seguro en Tierra Santa. Viajes más seguros suponían más peregrinos, y los peregrinos suponían comercio y riqueza. Los templarios demostraron ser una ayuda inestimable para el rey como ejército mercenario. Se decía que nunca preguntaban el número de enemigos, sino sólo dónde estaban. Y con el paso de los años, los templarios crecieron en número y riqueza. Eran tan ricos que incluso los reyes les pedían préstamos. Pero en el cénit de su poder, cayeron en desgracia del rey de Francia. Los acorraló y los entregó a la Inquisición. El tipo responsable de su caída fue Felipe IV, el rey de Francia. Por supuesto, en manos de la Inquisición no habría mucho que no confesaran. El último gran maestro, Jacques de Molay, fue... Jesús, así que el tesoro está escondido esperando que alguien lo descubra. Si de verdad hubo un tesoro, ha estado perdido durante 600 años. De todos modos, se supone que nosotros estamos investigando un asesino en serie, y no un tesoro medieval. Pero quizá eso es lo que el payaso y sus cómplices están buscando. Quizás este manuscrito sea la clave. Mejor será que lo dejes aquí para mantenerlo a salvo. Vamos a ver el manuscrito otra vez. Un caballero con una bola de cristal. Hay algo escrito en el pergamino al lado del caballero. Sí, pero está escrito en latín. Per disciplinum mea luxe pidevis. Con mis enseñanzas verás la luz. ¿Hablas latín? ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Truco? Yo he estudiado derecho, ¿vale? Sé leer latín. Vaya, estás picajoso. Dime eso otra vez. Hay un hombre con una espada y un toro. El único toro mitológico que yo conozco es el minotauro. Pero era solo medio toro. Creo que no me gustaría ser medio toro. Ni siquiera si fuera la mitad inferior. ¿Qué es ese objeto que está entre ellos? Parece una gema en lo alto de un trípode. Hay un hombre trabajando en un telar. Está tejiendo una alfombra o un tapiz. O una colcha. Yo creo que es la pista de algún sitio. Algún sitio famoso por sus talleres y barcos. ¿Dónde los muchachos viven en barriles? ¿Es mejor que vivir en cajas de cartón? Hay una mujer mirándose en el espejo. Pero su imagen tiene tres caras feísimas. Me recuerda a la bruja mala de Blancanieves. Ella es la que decía espejito, espejito, ¿no? Me hizo llorar tanto cuando era pequeño que mamá tuvo que sacarme del cine. A mí no me asustó ni lo más mínimo. Como ya he dicho, yo era pequeño. Tampoco me gustaba el cocodrilo en Peter Pan. Mira esto. Admitámoslo. Necesitamos ayuda, George. Alguien que entienda de estas cosas. ¿A quién sugieres? ¿A Indiana Jones? Conozco un tipo que está especializado en estudios medievales. Se llama Lobinó. Uf, algún fósil disecado que se excita con reliquias antiguas, supongo. Nada de eso. André no es el profesor estereotipo en el que estás pensando. ¿Dónde puedo encontrar a ese Lobinó? En el Museo Krune. Te daré la dirección. Vamos a ver el manuscrito o otro. Hay un hombre. Hay una mujer mirada, pero su imá... Un caballel pergatra. Hay en... ¿Seguro que no has oído nada de Thomas Merlin? Positivamente. Tengo que irme. Ok. No te olvides de buscar a Lobinó en el Museo Krune. Perdóname. Oui, monsieur. ¿Es usted, Lovino? Oh, no. Me hace gracia que me confunda con él. No, soy el guarda de turno. Pero, ¿trabaja aquí, Lovino? ¿Trabajar? Yo no lo llamaría así. Estudia aquí la mayoría de los días, pero, como puede ver, hoy no. ¿Sabes algo de los caballeros templarios? No, señor. Ni idea. ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No, monsieur. ¿Hay alguna razón por la que debiera reconocerlo? Supongo que no. ¿Sabe algo de manuscritos medievales? Yo no, monsieur. No soy un estudioso, aunque a veces la gente me confunde con uno. Supongo que es el uniforme. Ven la ropa y se quedan impresionados. ¿Y le piden que les aparque el coche? Me piden que les aparque los... ¡No, no, no! Tan por hecho que soy una autoridad en los objetos expuestos que cuido. O sea, que no sabe nada de historia. Pues claro. Lo único que digo es que no soy un estudioso. No como, monsieur, lo vino. ¿Reconoce este pase? No. ¿Ha oído hablar alguna vez del Club Alamut? Ah, no. No voy a sitios de ese tipo. Gracias por su ayuda. Atención. Por favor, no abra la ventana, monsieur. ¿No cree que es agobiante aquí dentro? Mejor agobiado que muerto. ¿Cuál es el problema? ¿Humos del tubo de escape de los coches? No solo eso, monsieur. Han abierto un nuevo buller en el otro lado de la calle. El búfalo que ríe. ¿Y cuál es el problema? Cocina las hamburguesas en una parrilla de carbón y la raza cae a las llamas. Es increíble la cantidad de componentes orgánicos y humo que sueltan. Desde que abrieron, la contaminación local de aire se ha duplicado. Y apesta como si fuera una pija funeraria. Por eso tenemos las ventanas cerradas. Déjelo en paz. Ese armario tiene 3.000 años. Armario es un sarcófago. En la vitrina había un trípode larguilucho, ennegrecido con el tiempo y estropeado por el óxido. Era idéntico al trípode del manuscrito. Un cartel lo identificaba como del siglo XV, del este de Irlanda. Fue encontrado en Lodzmarn, en el emplazamiento de un preceptorio de los Caballeros Templarios, Irlanda. ¿Qué es eso? Encontraron este trípode en Irlanda. Por favor, baje la voz. Lo siento, estaba nervioso. LODZMAR Hola, he estado en el Museo Krune. ¿Hablaste con Lobinó? No, no estaba allí. He encontrado el trípode. ¿Dónde? En el museo. Perteneció a los Templarios. Fue desenterrado en Irlanda, en un lugar llamado Lodzmarn. Yo he oído algo de Lodzmarn. Lee un artículo sobre el castillo. Lígalo tú mismo. Una revista de cotilleo. ¿Lees esta basura? No, la escribo. Profesor Nigel Pickram, excavando el castillo medieval de Lodzmarn. Es extraño. ¿Qué? ¿Dimitió de su cátedra en la Universidad de Durham para dedicar su tiempo a la excavación? No solo eso, sino que canceló el rodaje de una cuarta serie de su popular programa de televisión. Este lugar en Lodzmarn debe ser terriblemente importante para él. Es un profesor de historia. Están todos tarados. Da lo mismo. Me gustaría hablar con este profesor Pickram. ¿Qué te parecería un viaje a Irlanda? Una desilusión es... Ajá. Que no voy a ir. Quiero continuar con el caso Villota. Si realmente piensas que la gema de Prigran es importante, ¿por qué no visitas Lodzmarn? Yo solo no estoy muy seguro de eso. ¿Dónde está Irlanda exactamente? ¿Has descubierto algo más sobre los asesinatos? Bueno, puede que no sea nada, pero las dos víctimas anteriores del payaso estuvieron en París este año. ¿Cuándo? La segunda semana de julio. Los dos estuvieron aquí al mismo tiempo. ¿Se encontraron? No lo sé, pero me imagino que no es una coincidencia. Tengo que irme. Ok, nos veremos. Pasé por delante del castillo mientras me dirigía a Lodzmarn. El castillo donde estaba la excavación de Pipo. Pasé por delante del castillo. Pasé por delante del castillo.